Vamos con la barca que se va a cerrar a los bostochos Tenemos, tenemos muchos buzos aquí, bro Vamos, vamos Pero vamos a embarcar un buzo Vamos con la barca, vamos con la barca que está llamando a los bostochos Está los bots abajo, eh Sigue haciendo los bots, eh, el pavo Tira, tira, de una, de una Me muero Está en la H, está en la H, el pavo, eh Me muero, bro Me ha ido en la H Pero están todos los bots, tenemos que haber limpiado, luego Me han embarelado Vale, me ha matado Tiene M, H, L, M, L, L, S, ¿cómo se llame? K, no, AK ¿Dónde está? AK El helipuerto No, che, hit, lleva Me ha tumbado ¿Sois vosotros? No Me viene un mini En la cúpula, bro Bro, si no se veía, what Se ha abierto la caja, bro Tengo una guiche, mira, lo veo en la cúpula Si, si habéis dicho que eran dos, solo queda ese, bro Solo queda ese si no se fuera ahí, porque míralo, sigue ahí Se fuera ahí hace rato, míralo, míralo Buscando, busca, busca el hueso ¡Busca el hueso que lo tengo aquí atrás, pierna! Joder Nadando uno, eh Mátalo Lo veo, lo veo, está apuntando No sé qué me digo ¿Lo habéis matado? No Lo que no sé si se ha entrado No, está lejos, está lejos Yo he cogido la gaja, bro Cabía Eh, TvP5, Domi Cabeza de loco Doble mocha me ha pegado, bro, instantánea, eh Va con casco de loco Me puedo ir con el buzo y lootear lo de vosotros de ahí No sé Pero si lo que me importa es mini, tío Pues ya, pues me puedo quedar aquí campeando Guille, el otro que se subió no lo ve o qué Está arriba, está rondando por aquí Yo es que estoy donde está el bate Justo en el centro, ahí escondido Con casco, el mini ¿Se lo lleva? Sí Porque eso es que va a intentar recogerlo A lo mejor es su compi Sí, sí, sí Salgo, salgo para afuera Deletealo Sí Va a aterrizar, eh, va a aterrizar He reventado a uno, bro Se va, se va Bueno, hay más mini, ¿no? No, han matado a uno, eh Uno ha saltado ¿Sí? Le he visto a uno caerse el mini, sí Sí, solo hay uno en el mini Pero ¿a dónde ha caído? Vuelve, Guille, te vuelve, te vuelve Iba muy alto, eh, creo No tengo bala, bro ¿El tío está vivo? El conductor Me aparca, bro No tengo bala, bro Cuida por mi cuerpo el agua No tengo bala, bro Neylan busca el que el otro que se ha caído al agua Me he metido en el baño otra vez con DB Vale ¿Y él sabe que está ahí? No lo sé Está en la H Aguanta, aguanta Lo veo, lo veo, la H Lo veo Me ha visto a mí, eh Pique, pique A ver, a ver, a ver, a ver si lo pillo El ha chasteado Voy contigo, eh Tengo mi cuerpo ahí, bro Si voy para allá puedo coger bala, eh Voy contigo, voy contigo Le damos Tengo aquí uno con Python en una barca ¿Puedes subir? Me ha tirado, eh, me ha tirado Me ha rematado Tiendo para allí yo No veo el cuerpo Pues creo que se lo ha looteado un pavo, eh Lo entretengo, pillalo por un costado, ¿vale? Vale Le voy por la parte del fuego, no No, por la otra Estoy subiendo todavía, eh Lo veo Vale Avísame cuando lo vayas Vale, lo tengo, lo tengo Dispara Le da, le da, doble dao Buena, 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 buena Buena, 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 buena Ven, levántame Joder Había uno con barca y Python, eh O sea, no sé si pusheará Bueno, pues tú levántame Mientras cubres la escalera Y ya está Hostia, me vas a tirar para abajo Yo voy para allá Buceando, bro Me vas a tirar para abajo No me estarás levantando, eh ¿Tienes jeringas? Sí Cubre la escalera, Ney Que no tengo ni cura Voy a lutear el artigo Aquí hay un equipo Full Casco de loco Hay uno ahí corgando Creo que ese es el compi Aquí, corgando uno ¡Hala! Todo full HQ aquí, bro ¿Dónde? Yo puedo lutear, eh Es el que maté yo el primero, ¿no? El que se ha quedado corgando Hay otro corgando, eh Toma Ney, ¿tiene hueco? Voy a tope Porque necesito la mitad Del lugar de parmini Yo tengo 500 de logo, eh Ah, sí Pues me llevo eso Dejarme algo a mí Para llevarme uno, ahora Te doy la mitad De lo que tengo yo Voy Vamos por surf a tope, bro Y metemos un pepinazo a alguien ¿Cómo que era ahí? Ahí en la casa estaba quemando, ¿no? Sí, pero Con eso no hacemos ni cosquillo Una pared, bro ¿Pillamos algo de metal? ¿O hay? O hay No, creo que hay Lo que vamos a despegar es una reciclada Y tírala al pepo, eh La veríamos Bro, este me está llamando Vale, lo veo, lo veo, lo veo Son dos Uno aquí Uno aquí Y el otro a la izquierda Al fondo ¿Aquí dónde, bro? No lo vi Uno cerca, míralo Ves uno ahí enfrente De 160 Viene para acá Sí, sí Y el otro aquí detrás Que hay de ras subiendo, bro Mira, lo tenemos a tiro Vale Vamos a chagir Y el otro ahí Voy a posear Juro, ven Dale al chancho Que me muerde Vale, lo veo ¿Dónde está? ¿Está abajo? Al fondo Vale, lo veo Lleva una Con la calcetilla Ah, lo tengo aquí de espalda Aguanta, aguanta, aguanta Que le quiero dar un susto Soy yo, soy yo, soy yo Me ha reventado Perdón, perdón Perdón, loco Es que me han disparado Desde ahí Vale, me dispara ¿Muerto? Sí Vale Se ha tenido que cagar Se ha tenido que cagar ¿Qué hace? No, soy yo, soy yo ¿Dónde está? Delante mía Lleva dos Me dispara uno Compadito Lleva mocha El de fuera Y está aquí arriba El otro ¿Eres tú el que corre? Sí Vale Lo he matado El de fuera Rematado Bro, se ha escondido La ratilla ¿Y eso? ¿Eso qué es? El Creo que me ha disparado A mí, bro Tú eres el jazzy, ¿no? No ¿Tú no eres jazzy? No ¿Te he dado a ti? No Vale, vale Tengo uno aquí ¿Muerto? Full death Vale ¿Quién me está subiendo? Yo soy yo, soy encima tuya Ya Uy, lobo, bro ¿Dónde está? Aquí ¿Y eso? Vale, está ahí arriba, está ahí arriba ¿Dónde está? No sé, bro Yo creo que eres tú Me estás trolleando No, no, te lo juro que no Está por aquí Pero no lo veo Pega tiros y se mueve para otro lado Todo el rato Me ha matado ¿Está matado? ¿Está matado? Qué susto se ha dado ¿Muerto? Loco, loco Loco, loote 20 Sí Loco, Guille Dime Eh, loote 20 Pero ¿dónde vivirán? No, no, no No será la casa de mierda La playa Venían todo el rato Del lado Del lado de X21 X22 Por ahí Sí, sí Por eso Aquí hay una casa Pero ahí en la playa hay otra Ya es donde vive Uno de ellos Una casa muy reideable Nah, pero este lleva Un semi con nueve balas Y ya está Y el Hassion De la asaltado, bro Bro, aquí se está empleando La segunda parte Yo he ido Me viene el track, Guille Voy para allá Voy para allá Estoy de camino Estoy todo lejos Y un mini La han reventado Se ha escuchado Pero en mí Uno muerto Me ha dado doble mocha, tío Es que no se puede, bro Dan sus balas mil veces Antes que las mías Sí, pero lo he reventado ¿Sabes? Es que dan sus balas Mil veces antes que las mías, tío 13 canteros Se van para arriba, ¿no? Vamos a pegar una reciclada Pepos Y vamos por eso Guille ¿Quieres? Vamos Vamos a pegar una reciclada Vamos, vamos ¿Quiere reidar esta? No, no Vamos a reidar los que se han cerrado La cantera de azufre, bro ¿Qué cantera? Ahí a la derecha Eh... Llévalo al techo Al lado de la cantera de azufre Y una casa redonda de piedra Grande Déjalo en el techo Guille, ven a por mí ¿La de HQ de abajo? Sí Vale, te la he marcado Está bueno No, no La que yo he marcado azufre Al lado del market Ah, vale Una grande Voy a hacer un pepillo dos más, ¿vale? Están ahí Están los dos ahí Parándonos, bro No puedo dejar ¿Están conectados? Están por abajo ¿Estás bien? Voy a hacer un 4 pepos más, por lo menos Bro, me he bugueado ¿Os mataron? Sí Y el mini se les ha quedado arriba Y yo me caí Bueno, vamos con escaleras de mano ¿Cuántos son? Creo que son dos ¿Y con qué arma han matado? Tomy ¿Sé vosotros? Sí Creo que está arriba En el techo, una de arriba Mira que es la casa esa, ¿eh? Ahí delante Sí, sí Pero tenemos uno en el techo Escalera Toma, bro La escalera Ponla, ponla Ni Que cubra por aquí Toma, Ni Dos geringas detrás tuya Pon escalera al techo Al techo no te subas Que te va a estar esperando Métete en los pies Vale, voy de atrás, Guiñe Dale Chapa veo el núcleo, ¿eh? Chapa y piedra Me meto, ¿eh? Me meto Otro lejos por puerta El tío está arriba Mira si puede subir, Neylan Se le puede poner escalera Si subí Ponle, ponle, ponle Dame otra escalera Dame una Una por calado Sí, sí Cuando diga Una Sube tu primero Una, dos y tres Muerto Buena Muerto el compa Vale Pues ya está Ya está enraideado, bro ¿Cuál será la bajada? Puerta de madera Me huele que la puerta de madera Es la bajada Y tanto Está aquí Me tiro, ¿eh? Me meto Baja Voy Bro, rompo la escalera de mano, ¿eh? Bro, ¿y estos suelos? No sé, rompo alguno, ¿verdad? Sí, rompe uno La esquina esa donde estás tú O este del medio Este del medio Vale Este es núcleo Vamos para que abra Le meto un pepo Mierda, me cae abajo Puedes ponerse al suelo de nuevo, Guille Ahí tienes madera, harto un plano Están volados, tío Están matados Subimos para arriba La base Voy para allí, tío Sigue en la ventana Buah, cuánta madera Estoy en las ventanas El, esta va en la base, esa Vuelve Está por fuera Sube, está subiendo, Guille No lo veo, bro Ha entrado Ojo Muerto Nice Yo estoy justo en el tejado, bro Vale, hay uno en las escaleras Subiendo, tieso En la escalera de mano Se ha caído Sale otro tieso de la base De la, de la otra base Bro, ¿cuántos son? Son tres, son tres Son counter Son counter No, no, son tres Creo que son tres Vale He visto salir uno de la otra base Y hay otro más detrás Que es de ellos también Yo estoy escuchando gente Por aquí, bro Mucha Yo estoy subiendo Soy yo, ¿eh? Vale ¿Quién está en los pies de abajo? Me ha cerrado puertas Sí, sí, estoy yo aquí contigo Es que no sé Si piensas la LHQ Esta pared de chapa Pero puede ser ¿Sabes lo que te digo? Vamos a meterle aquí Entre este y la chapa Espera, espera ¿A cuál? A esa pared Pero échate para allá Puede ser que te Échate Tiro Metele en toda la esquina de arriba Cuidado que se ha abierto arriba, creo Todo abierto A toca carne A toca carne Mete otro A toca carne ¿Meto ahí? Sí Para Armario Todo reventado, bro Uh, la caja de compo, bro Uh, vaya cajita, compo ¿Tiene mucho o qué? Hay que hacer un armario, Guille Hago armario Tengo yo madera, así que ahora Explosivo que metáis ahí, quítate Prepárate un pepo Por si estás tú ahí dentro Dale Nada, no No, 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 no tira, no tira Nada Puede ser que está ahí la subida, ¿eh? Vale Espérate ¿Construid vosotros? Sí Espérate, Guille Tenemos que poner una puerta aquí, ¿eh? ¿Tenéis armario? Sí, espérate, Guille Espérate, Guille Espérate, Guille Piedra Gua, qué lag Qué lagazo, loco Vale, hago puerta de chapa Eh, voy abajo, autorízame ponerme saco y subo otra vez, ¿eh? ¿Por dónde se baja? Dejo un par de aquí Voy a caja de compo, bro Pero este se ha subido el azufre o algo, hermano Eh, se ha subido el azufre, ya te lo digo yo, pero para una boda, ¿eh? Voy a demoler, Guille Hay que poner una puerta aquí para asegurar, aunque sea, bro ¿Se puede subir ahí? ¿O hay alguien? Eh, aquí hay puerta, tío No sé si tiras pepo ¿Cuántos pepo te quedan? Si lo tiras arriba A mí me quedan dos ¿Dos? Vale, echaros para atrás Echaros para atrás Dame, Guille, los pepos Dame tu lanza, pepo Toma Aquí hay uno cargado ¿Está la escalera preparada? No hay cuerda, ¿no? Sí Sí, en un alijo de estos de cofre Vale, sí Ya hacerte un par de ahí Aquí hay hornos, bro Ya hay puerta de chapa que la puedo petar, ¿eh? Toma la escalera que subo Tienes que irte al pasillo Tienes que irte al pasillo a la otra puerta, Neyland En el piso de arriba Sí, una puerta de garaje que hay que no salga Toma, bro Eh, o sea, la puerta de garaje está encima de vosotros Es una verde, ¿no? De esta del drop Estoy haciendo dos más ¿Me subo contigo? Sí Te voy a petar, ¿eh? Vale, estoy delante de la puerta de garaje Vete, vete Ahora subo, vete Uno con la antorcha por fuera Voy a abrirla, ¿eh? Dale, dale Cajas Piedra Mira, 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 mira Ya lo tenemos todo, Neyland Esa es la puerta que creo que da ¿Dónde está, Neyland? Neyland, ¿es la puerta? Eh, espérate A ver Sí, es esa Sí, sí, sí Esa no la petéis No da nada Los tenemos todos Qué grifes hay Las puertas de arriba nos han cerrado, ¿no? No No, porque he roto la escalera Para que no suban Guille, hazte una puerta De chapa single Voy Yo creo que le han dado un flechazo, ¿no? Eh Ahora me das tu saco, Guille Para aparecer aquí, ¿vale? Cuando yo te diga Voy a ver qué hay dentro del armario ¡Amigo mío! Hola, ¿cómo estás? ¡Oh, uh! ¡Oh, uh! ¡Oh, uh! ¡Oh, uh! Toma Ah, mira, me duele a esta cajita ¡Irpillando! Mira, mira Eso 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 La pillaré y no me entra Ya está Dame saco, Guille Arranca, bro Eh, no me he subido No me he subido No me he subido No me he subido Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!